Este día se estrenan en Honduras dos grandes películas, una de ellas Turbo. Esta cinta animada cuenta la historia de cómo un pequeño y lento caracol obtiene por accidente un peculiar don, la super velocidad. Al ser mascota de unos hermanos que tienen un negocio prácticamente en la quiebra, decide darse a conocer y competir en las carreras de auto para ayudar a su amo y de paso cumplir su anhelado sueño. El famoso Johnny Depp regresa a la pantalla gigante con la película El Llanero Solitario, una emocionante aventura llena de acción y humor en la que el famoso héroe enmascarado vuelve a cobrar vida a partir de una nueva mirada. Un nativo americano y un hombre de ley serán los encargados de transportarlo en un épico viaje con sorpresas e ironías, mientras los dos héroes aprenden a trabajar juntos y a luchar contra la codicia y la corrupción. Así que este fin de semana usted tiene las mejores opciones para pasar un rato ameno en las pantallas gigantes hondureñas.